...del país con las noticias de la gente y vamos de inmediato a conocer lo que ocurre con nuestros corresponsales. Aquí están, aparecen, hoy se aparecen los muchachos en pantalla. Está el Mono Tavares en Cali, está Don Juan en Medellín, está Tairina en Cartagena, está Daniela en Barranquilla. Vamos a comenzar entonces a las 5.39 en el Valle del Cauca. Mono, hay consternación en el municipio de Tuluá por el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas en distintos puntos de la ciudad. ¿A qué detalles se conocen? Tenemos entendido, Mono, que la víctima es un joven que había nacido en el municipio de San Pedro. Buenos días. Buenos días. Sigue la preocupación en el centro del Valle del Cauca ante esta situación que se ha presentado durante los últimos días. Las autoridades lo que han señalado es que están trabajando para identificar quiénes son las personas que están detrás de este macabro crimen, pero además qué estarían detrás de todo esto, cuál sería el motivo. Por eso han ofrecido hasta 20 millones de pesos de recompensa para dar con los responsables tras este crimen, pero además con base en varios videos de cámaras de seguridad donde se ve a un motociclista en el momento en el que deja abandonado un paquete de gran tamaño que serían partes de ese cuerpo encontrado, están siguiéndole la pista. Este es el momento en que este hombre abandona un paquete en una vía pública de Tuluá. Inicialmente, habitantes de calle reportaron a la policía del hallazgo de una parte del cuerpo de un joven. Un joven habitante del municipio de San Pedro fue descuartizado y sus partes dejadas aparentemente en varios sectores de la ciudad. Por este hecho, las autoridades ofrecieron una recompensa para identificar a los responsables. Hoy le pedimos el apoyo a la ciudadanía, 20 millones de recompensa para quien nos diga o nos dé información que permita conducir a detener a los responsables de este terrible episodio. El alcalde de Tuluá indicó que desde hace cinco años no se registraba un evento similar. Sigamos en este recorrido informativo por Colombia, ahora en Antioquia, porque allí no para la violencia contra las mujeres.